María es una lámpara, va y viene entre la arena, habitaciones y pedruscos. ¿Qué saben los hombres y mujeres que pasan de la visita del ángel a la noche, madre? Adentro de los quinques hay una flama que alumbra la cocina, las calles, el camino de los alacranes. Una noche de invierno Cristo encendió una luciérnaga en el vientre de María. El vientre de María es la casa donde un niño recuerda a las estrellas. ¿Cuántas caben en los ojos de María cuando ese niño piensa en el cielo?